Bueno, ahora vamos a enseñaros un poquito a cómo lavar los dientes. Lo más importante es que la limpieza de dientes tenemos que hacerla de forma gradual. No podemos llegar el primer día con el cepillo, con la pasta y con todo porque el perro le da mucha impresión y no va a querer. Yo siempre os digo que lo primero que tenéis que hacer es acostumbrarles a manipular la boca. Para eso es algo tan sencillo como una gasa envuelta en el dedo. Y solamente levantar el labio y pasar la gasa hasta el fondo y otra gasa para el otro lado. La envolvemos bien y levantamos el labio, como siempre encima de una superficie que es donde el perro se va a estar más quieto. Y los primeros días no se estará tan quieto como el nano, pero se irá acostumbrando poquito a poco. Todo siempre después, como siempre, un achuche de refuerzo positivo. ¿Quieres? Sí. Una vez que ya se haya acostumbrado, luego cada perro es un mundo. Hay perros que prefieren cepillos tipo dedal, que se ponen en el dedo y se hace el mismo efecto que la gasa, pero con la goma. Y hay perros que les da mucha presión el dedal y prefieren cepillos de niños, normales y corrientes del supermercado. Estos normalmente lo que hacen es morderlos. El nano es de dedal, a él le gusta el dedal. Entonces, cuando ya se haya acostumbrado, muy importante, primero el dedal solo. Cuando ya llevemos unos días con el dedal solo sin que le dé aprensión, entonces empezaremos a utilizar la pasta. No metáis la pasta el primer día, le va a coger asco y no lo vais a poder hacer nunca más. Ponemos un poquito de pasta, no hace falta mucho. Esta sabe a carne y está muy rica, entonces le gusta más. Y hacemos la misma operación, solo que cuando el perro nota la pasta, lo que va a hacer es paladear para pasársela. Bueno, la boca del nano es muy pequeña y este dedal muy grande. Ellos ahora lo que hacen es chuperretear y lo que nos ayuda es a pasar la pasta por el resto de los dientes. Este tipo de pastas que son enzimáticas nos van a limpiar por ellas solas. Lo mismo por la otra arcada. Los dientes solo se limpian por fuera, no es necesario limpiar los dientes por dentro. Con pasar el dedal ya hacemos más que suficiente. Él ya está paladeando porque como le gusta mucho la pasta, pues se la come. Muy bien, y con esto todos los días dientes limpios. Sí, adiós. Muy bien.